¡Buenos días, amiguitos de internet! ¿Cómo están? Yo soy María del canal Vale y Bigotes Y bienvenidos a un nuevo video Como se pueden dar cuenta por el título, ustedes van a elegir mi idea en Instagram Entonces, pues, ¿qué les parece? Sí, esperamos a que terminen de contestar la primera encuesta Que ya sé que es súper temprano, o sea, son las 6 y media de la mañana Pero hoy hay partido de México Si me voy al gimnasio ahorita, o sea, si no me levanto y ir al gimnasio Ya no voy al gimnasio, la verdad Entonces, porque el partido es a las 9 de la mañana Entonces, pues, esperaré unos cuantos minutos a que conteste la encuesta de este momento Pero, pues, vamos a esperar afortunadamente Por poquito ganó dormir 10 minutos más aquí Así que nos vemos en 10 minutos Mientras les dejo la siguiente encuesta Que es cuál playera debería de llevar al gimnasio Esta o esta Bueno, y ustedes ya me dijeron que ropa me voy a poner el día de hoy Así que, ¿qué les parece si nos cambiamos? Y de una vez por todas nos vamos al gimnasio Para después poder ver el partido Y bueno, ya nos vamos al gimnasio Así que en lo que llego ya les puse la siguiente encuesta Y pues, cuando yo llegue al gimnasio Haré lo que ustedes me digan de ejercicio Lo logramos Vamos a bañarnos Mientras les dejo mi siguiente post Amigos, cuando vi la encuesta estaba 50-50 Así que decidí apurarme y tomarme mi tiempo Un poco de las dos Y pues ahora son 8.56 Tengo de que 4 minutos para ver si alcanzo a ver el partido desde el inicio Ahorita en el gimnasio vi que ya estaban poniendo el himno Como se podrán dar cuenta, pues no me maquillé O sea, si me hubiera tomado más mi tiempo me hubiera maquillado Pero sí me peiné, sí me puse mis cremas y todo eso Y sí me bañé bastante con calma Entonces, pues les hice un poco de caso a ambos Y ahora vámonos a la casa a ver el partido Mientras tanto, les dejé este poll Donde decía que si me cocinaba unos huevitos o unos champiñoncitos Yo pensé que como es la hora del partido Básicamente dos minutos empieza No iba a haber tráfico Y miren nomás, o sea O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, ya estoy andando en mi casa Y no puedo llegar porque está parado el tráfico O sea, ya empezamos a avanzar Y luego está lloviendo bien machín Oigan, yo empezaba a lavar mi auto el día de hoy Pero no ha dejado de llover desde allí en la noche Entonces no creo que deje de llover Alcanzamos a ver el partido Bueno, llegamos 11 minutos tarde Pero aquí estamos Y aquí tengo alguien que es Tengo alguien aquí llamándome la atención Intensamente Y bueno, ya estamos en el medio tiempo Ya vi las respuestas de la última encuesta Y me dijeron que me hicieron unos huevitos Entonces me voy a hacer unos huevitos con rajitas Para desayunar en el medio tiempo Oigan, no sé cómo les gusta prepararse sus huevitos Déjenmelo llevarlo en los comentarios Y pues ya tenemos nuestro desayuno delicioso Dos tortillitas de nopal Mi huevito y unas rajitas Estoy estresada, estoy muy estresada Y estoy muy triste porque estoy viendo solo el partido en mi casa Súper habitada Por eso hablo tanto con ustedes Claro Por supuesto que sí Yo la vi Yo la vi Y yo supe, aunque no lo vi Que hicieron una puercada hace rato Y que no se las marcaron a ellos Entonces Merecida Se las cobraron por la de la mañana Claro, claro que se la dejó Clarísimo, clarísimo Ahí Va a ganar, va a ganar, va a ganar No Ya he tomado la blusa Suficiente fútbol por el día de hoy En mi sistema Ay, se caen Y bueno, yo les pregunté Que qué hacía Ver Netflix O editar un video Y ustedes me dijeron Hay que ver Netflix Really? Y pues ni modo Es lo que estoy haciendo Estábamos viendo La balada de Hugo Sánchez En el capítulo 3 No lo había visto, lo siento Y bueno amigos El jardinero está cortando al pasto Y está haciendo un pinche escándalo Entonces ya no puedo seguir en Netflix Y acabo de ver la encuesta que hice Y ustedes me dijeron que coma antes de las 3 de la tarde Entonces me voy a apurar a comer Para irme a hacerme las uñas Y así Habemos ensalada Ya la tenemos aquí Nos vamos a acercar al lugar Donde me van a hacer las uñas Para pues no andar corriendo Y comerme mi ensaladilla por ahí Así que listo Acabo de imaginar Paola que le hace política mexicana Está buenísima mi ensalada No puedo más Es enorme Compré una ensalada mediana Porque normalmente son muy pequeñas Pero no puedo acabármela Es demasiado No sé qué voy a hacer Porque no quiero que se eche a perder con el calor Ya me hice las uñas Tengo que admitir que hice un poco de trampa Pero es que la chica que me estaba haciendo las uñas Me convenció No solo de pintármelas de azul Como ustedes querían Sino de usar muchos colores Entonces pues eso fue lo que hice Un poco tutti frutti la verdad la vida Pero me gusta Me gusta como se ven Se ven divertidas Y hace mucho que no me hacía nada divertida en las uñas Entonces pues sí Y ahora les pregunté Que si lavo o no mi coche Y esto fue lo que ustedes contestaron Ahí está mi auto siendo lavado Y bueno amiguitos Llegué a mi casa La verdad es que estoy muy contenta Con las decisiones que tomaron el día de hoy Obviamente las encuestas Pues a lo largo del día Ustedes pudieron ver que cambiaron Yo tomé el resultado Que pues agarré en el momento Y porque pues No podía esperarme todo el día Que contestaran Pero ya llegué a mi casa Ya estoy en pijama Y pues ahora voy a ponerme la mascarilla Que me dijeron que me pusiera Vamos a darle Qué miedo Yo sé que les doy mucho miedo Pero esta es la mascarilla Es una mascarilla de colágeno Y pues me la tengo que aplicar Así Y dejarlo actuar Unos 10 a 15 minutos Así que pues mientras tanto Voy a ver Youtube o Netflix Y bueno Ya me quité mi mascarilla Y así Ahora sí Ya me voy a dormir Bye ¡Suscríbete al canal!